La investigación contó con la entrevista a 284 migrantes nicaragüenses que ingresaron durante la pandemia del COVID-19 y que la mayoría son personas de escasos recursos económicos que buscan una mejor vida personas con necesidad de trabajar preocupadas por sus familias preocupadas por lo que dejaron allá un poco este sentidas por la calidad de vida que han perdido hay otras caras que sienten que han encontrado un mejor espacio y eso ha sido interesante el que viene por problemas económicos trata de resolver su problema laboral en la zona fronteriza en las piñeras en toda la actividad agrícola que es un digamos un foco de explotación laboral tremenda en el informe también se detalla la situación actual de los exiliados en costa rica organismos que trabajan en el tema consideran que la migración será mayor en los próximos meses todo lo que va a hacer es promover una un exilio hacia costa rica que nosotros lo vemos con mucha preocupación porque podría significar un exilio a un mayor verdad hay muchas personas que están en precariedad la mayoría de hecho tienen que pasar por puntos fronterizos no habilitados de manera ilegal muchos no con no aún no tienen su trámite de refugio resuelto hay muchas personas que le están dando la resolución aprobada y otros no algunos les están negando el refugio y los chiles y la cruz son uno de los 51 puntos no habilitados que ingresan a costa rica según la investigación y que son trasladados en motocicletas bestias y vehículos por traficantes de personas conocidos como coyotes desde san jose costa rica les informó geral chávez nicaragua